El barrio tiene la llave, el bronco con la pelota, conmigo aguantó, como mi ritmo lo ha unido, ahora se escucha un silbito. 400 familias del barrio Marruecos en la ciudad de Bogotá fueron desalojadas de un predio que supuestamente habían invadido. Policías antedisturbios lo sacaron de sus casas a la fuerza. Violento desalojo de una casa, los policías se enfrentaron a piedras con los residentes de la vivienda, seis personas resultaron heridas. Tres horas de detención se vivieron esta mañana durante un desalojo en el barrio Los Alcáceres en el occidente de Bogotá. Como al menos 45 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios acuden a un desalojo y se enfrentan con los vecinos que defendían a la propietaria, quien vive hace 17 años en el barrio Ayacucho en Kennedy. Podemos ver que hay niños en la casa, hay niños en la casa, desgraciados a la Carolina. Saludos a todas y a todos. El tema central de esta semana en el programa es la problemática de la vivienda en Bogotá. Por eso hemos hecho contacto con Jarol Hernández, él es miembro de la Coordinadora Distrital Viviendista y además hizo parte del proceso histórico de la Central Nacional Pro Vivienda, organización que durante más de 50 años ha mantenido la lucha por la vivienda en Bogotá. Jarol, bienvenido al programa. Jarol, quisiera que nos contaras acerca de la historia de Cenaprop y además de eso también de la Coordinadora Viviendista Distrital. Correcto. Bueno, a ver, tengamos en cuenta una cosa. La Central Nacional Pro Vivienda surge para los inicios de la década de los 60, después de un proceso que se da en Cali a través del compañero Julio Rincón. A él se le hace una persecución y posteriormente viene aquí a Bogotá en donde inicia todo un trabajo de concientización y de organización de toda la gente que venía desplazada desde la época de los años 40, de los inicios de la época de la violencia. Esa gente desplazada, la característica era que efectivamente vivía en inquilinatos, era desplazada, no tenía vivienda y de igual manera tenía muchos hijos. Con base en esto surge la idea de hacer la recuperación de un terreno y ese terreno que era muy próximo precisamente al centro de Bogotá, es en lo que en estos momentos ahora es el barrio Policarpa Salabarrieta. Fue una lucha bastante intensa, bastante prolongada, incluso allí en esta recuperación se dieron muertos, heridos, tanto hombres, mujeres, niños, ancianos, porque todos participaban de esta recuperación. Y entre otras se produjo lo que históricamente conoce el pueblo colombiano como el Viernes Santo Sangriento, en donde efectivamente la policía remete contra la comunidad que está recuperando el terreno y asesina a más de un compañero. De ahí en adelante la Central Nacional Prohibienda ha creado, no más en Bogotá, más de 25 barrios en todos los puntos cardinales, tanto al oriente, al occidente, en el sur. Y a nivel de toda Colombia se han constituido más de 500 barrios como tal. Y hablamos de toda la extensión del territorio nacional. Hay que tener en cuenta una cosa, durante la época que hubo de violencia contra la Unión Patriótica, uno de los sectores más afectados fue precisamente Providener, más concretamente en lo que es la región de Antioquia y en los Llanos Orientales, en donde teníamos bastantes barrios que eran efectivamente de la organización. Y allí llegó el paramilitarismo y aniquiló a los grandes dirigentes de estos barrios. La experiencia que he tenido yo a nivel de Providencia ha sido más que todo en organizar, concientizar a la gente. De ahí estuvimos trabajando en el Centro 10 de Inquilinos durante dos años. Y precisamente del Centro 10 de Inquilinos surge la idea de que cualificáramos entre todas las organizaciones que estamos a nivel de Bogotá y del país con respecto a la lucha por la vivienda, nos pudiéramos unificar en una sola organización como tal. Se hace un encuentro los días 7 y 8 de septiembre del 2013, en donde invitamos a la Secretaría de la Hábitda, Metro de Vivienda, Caja de Vivienda Popular y a otras entidades para que precisamente pudiéramos dar un debate bastante amplio sobre cuál es la situación de la vivienda en Bogotá, más concretamente. Consideramos que fue exitoso. Este evento estaba programado para que asistieran entre 300 y 500 personas y logramos un cometido mucho más que eso. Durante los debates estuvieron participando alrededor de 800 personas y en el cierre del encuentro como tal, que fue el día 8 de septiembre, asistieron más de 1.200 personas. Este encuentro se realizó efectivamente y lo hicimos de una manera simbólica precisamente en el barrio Policarpa Salabarrieta, en el Salón Cultural Luisa Morales, que por sí también lleva el nombre por uno de los grandes luchadores, precisamente el barrio Policarpa Salabarrieta. De ese proceso surge entonces la coordinadora distrital viviendista. Sí, señor. Listo, perfecto. Bueno, Jaro, nos hablas acerca, digamos, de toda la cuestión última que se ha generado para entonces dar con la coordinadora y eso nos da puerta para entonces hablar de la segunda pregunta. Háblanos acerca de un poco de la situación de la vivienda para las clases medias y excluidas de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo estamos actualmente en este tema? Bueno, tengamos en cuenta una cosa. En este momento, y que no coinciden las cifras que dice el Estado con las cifras reales que manejamos nosotros, en donde en solo Bogotá hay un déficit de vivienda de más de 450.000 personas. A nivel nacional estamos hablando de algo así como 5 millones, lo cual no corresponde con las cifras ni del DANI ni del Ministerio de Vivienda. Día a día se viene incrementando este déficit si tenemos en cuenta que no es solamente las personas que vienen desplazadas por el conflicto armado en Colombia, sino que hay otra serie de situaciones como es el hecho de que muchos jóvenes están conformando núcleos familiares. Pero de igual manera hay que tener en cuenta que el hecho de que hay dos planes o proyectos por parte del Gobierno Nacional que influyen en Bogotá ha hecho que la gente salga de sus viviendas como tal y se vaya a una marginalidad completa. Estos son los planes Centro y el Plan Ciudad Salud. Con esto, lo que se ha pretendido es precisamente sacar a toda la gente del centro de Bogotá, sin importar para dónde salga. Esto ha generado efectivamente que la gente salga a pagar arriendos en otros lugares después de tener su propia vivienda. Pero miremos la otra situación y es el hecho mismo de cuál es la problemática con la vivienda que en estos momentos ofrece el Gobierno Nacional. Lo que ellos denominan efectivamente vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Ahora le han agregado otros dos sistemas que es el liceo habitacional y lo que tiene que ver con las BIPA. Pero miremos una cosa, por ejemplo, para retomar nuevamente el Plan Centro y el Plan Salud y que afectaría de alguna manera al Policarpa, es el hecho que las personas viven en unas áreas que son realmente aptas para poder tener una vivienda digna y poder convivir como tal ahí. Estamos hablando de viviendas de 72 o 80 metros cuadrados. En este momento lo que es la vivienda de interés social, lo máximo de área para una persona, ya sea de estrato 2 o incluso 3 o 4, más concretamente el 3, es de 54 metros cuadrados. Eso no permite realmente que núcleos familiares de más de 4 personas puedan habitar en esas viviendas. ¿Por qué? Porque es demasiado reducido los espacios dentro de la misma, las habitaciones y todo lo demás. Y peor aún cuando hablamos de la vivienda de interés prioritario, que supuestamente se iba a dar para tres franjas concretas, como son los desplazados, las personas en alto grado de vulnerabilidad y para las madres cabeza de familia. Estas viviendas, su particularidad es que son hasta de 36 metros cuadrados. Es decir, peor aún, porque no puede habitar absolutamente nadie. Nosotros las llamamos conejeras, ratoneras, cajas de apóporos e incluso casas de cartón, porque son totalmente endeables, no reúnen las condiciones de habitabilidad para nadie. Aparte de eso, pues el terreno mismo en donde se desarrollan estas viviendas, pues no tiene las condiciones necesarias para el buen desarrollo de todos los habitantes en esos sectores. Es decir, no tiene buenas vías de acceso, no tiene buen transporte, no tiene centros de salud, no tiene centros educativos, en fin, todo lo que realmente debería tener un lugar para vivir dignamente. Entre otras, nosotros cuando surge la Central Nacional de Prohibienda, hablábamos del barrio de nuevo tipo. Y el barrio de nuevo tipo precisamente tenía todas estas condiciones, tenía todas estas condiciones, hasta la casa cultural, porque para nosotros ha sido importante que los jóvenes tengan en qué desarrollar su tiempo. Y eso fue lo que hicimos nosotros en los diferentes barrios de Prohibienda, que no lo hace ninguna constructora en ningún barrio por lo general. Ustedes van, ven, y existe la casa comunal, pero la casa comunal no es realmente la casa cultural, no es el sitio para poderse expresar la juventud o la gente como tal. Bien, perfecto, Jaron. Bueno, Jaron, quisiera que hiciéramos como un recuento histórico en este momento, y es que a finales del siglo pasado, o sea, es decir, hacia la década de los 90, en Colombia se presentó una crisis bastante clara, y es cual, el sector financiero, más específicamente los bancos, comienza a inmiscuirse en la solución del problema de la vivienda para las clases medias y bajas. Eso se conoce como el PAC. Actualmente, volvemos otra vez a ver algunos episodios, digamos, como estos, que se han presentado de manera esporádica en algunos medios, pero que sabemos que también obedece a una crisis nacional. Quisiera que nos comentaras acerca un poco al respecto, qué es lo que está pasando actualmente con eso. ¿Cómo es que el sector financiero comienza otra vez a jugar otra vez en la solución de la cuestión de la vivienda en Colombia? A ver, este problema se presenta precisamente por una situación muy concreta. Y es que el Estado no es el encargado de desarrollar los planes de vivienda como tal, sino que puede que dé la idea, pero quienes desarrollan efectivamente estas soluciones de vivienda, que para nosotros no son soluciones, sino se lo da precisamente al sector financiero, a las grandes constructoras. A ellos realmente no les interesa eso. Lo único que les interesa es tener una rentabilidad muy superior a lo que realmente tiene como tal el costo de la vivienda. Es así que precisamente una vivienda que supuestamente se la venden a cualquier persona por 30, 40 millones de pesos, termina la persona en 15 años pagando 150 y hasta 200 millones de pesos. Eso quiere decir que efectivamente no es tan conveniente en un momento determinado adquirir una vivienda que supuestamente es propia, porque muchas veces, como sucede y se presentan los desalojos, hay personas que pagan durante 10 años de vida su vivienda y terminan siendo desalojados. Que es lo que sucede con mucha gente, entonces obviamente no van a poder cancelar estas cuotas. Y teniendo en cuenta obviamente que los intereses que se pagan a 15 años es superior al costo real. Pues imagínense, uno cuando un banco no paga es porque no tiene trabajo. ¿Qué le quedaría a la persona? Robar, porque ¿qué más se va a hacer? Eso es lo que hay ahora. Uy, no, sería terrible. No sé, ahí... Creo que me podría trabajar en las calles alguna cosa para poder pagar, o no sé. Pero para que no me saquen eso, porque sé que no se puede desalojar de esa manera. O sea, yo tengo un lapso de tiempo para que el banco me dé, para yo poder buscar o tratar de solucionar mi tema. No, terrible, terrible. A nosotros nos ocurrió. Nosotros duramos casi 10 años pagando un apartamento en Soacha. Y para nosotros fue un golpe terrible. Y casi hasta acabamos con nuestro matrimonio por eso. No, pues sencillamente nos dijeron que no. Nos dieron un tiempo, pero muy corto. Y nos sacaron de la casa, del apartamento, sin misericordia. El barrio tiene la llave El bronco con la pelota Conmigo aguantó Como mi ritmo lo ha unido Ahora se escucha un silbito Bueno, Jaro, viendo ya cómo está la situación actual de la vivienda en Colombia y toda la problemática que se viene desenvolviendo a través del sector financiero y digamos cómo se está inmiscuyendo en la solución que se está tratando de plantear para el problema de la vivienda, quisiéramos saber si en este momento existen representantes de la clase política, senadores, alcaldes, gobernadores, que estén preocupados por la problemática que se ha generado a partir de los desálogos. No sé si tú conozcas algo al respecto. Bueno, miremos una cuestión. Hay mucha gente que efectivamente quiere trabajar por el tema de la vivienda en Colombia y algunos políticos. En este momento la persona que pronto está trabajando más pero que tiene que ver con los desplazados es el compañero Iván Cepeda y el compañero Alir Uribe. Hay muchas personas que de igual manera pues vienen ejerciendo un trabajo pero es muy somero, o sea, no quieren asumir esa problemática como tal. Anteriormente, por lo menos en Bogotá y a nivel nacional, pues teníamos el trabajo que ejerció la compañera Glorénier Ramírez, el compañero Jaime Caicedo hasta el periodo pasado y lo que hizo durante toda su vida Mario Upegui. Y bueno, para cerrar esta entrevista y una vez agradeciéndote por el espacio o por la exposición que tuviste para desenvolver esto en este programa, quisiera preguntar acerca de cuáles serían las perspectivas a futuro. ¿Qué se viene para la Coordinadora Distrital Vivendista? Y bueno, para todos quienes estamos tratando de luchar por una vivienda digna en Colombia. Bueno, lo que he comentado hace un rato, primero que todo, pues efectivamente lograr que esas reivindicaciones que hemos pedido con respecto a que sea una vivienda digna y popular efectivamente la podamos hacer. En segundo aspecto, el evitar que sigan habiendo tantos desalojos por parte del sistema financiero con complicidad del ESMAD, la Policía Nacional y los organismos distritales y nacionales en cada una de las regiones. Nos parece prioritario el hecho de tener esos desalojos y más a estas personas que se han sacrificado toda su vida cancelando una vivienda. La unidad, efectivamente, consideramos que tenemos que apuntarle no solamente a consolidar totalmente la Coordinadora Distrital Vivendista, sino a conformar una gran Coordinadora Nacional Vivendista, en donde quepan todos los sectores que efectivamente estamos comprometidos en luchar por una vivienda digna y popular para el país. Bueno, Harold, te agradezco bastante por la participación en el espacio. Esperamos que las perspectivas que tenemos entonces para la lucha de la vivienda digna en Colombia se den como tal. Bueno, te agradezco bastante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vale. Seguimos en el estudio entonces con el programa. Gracias. Gracias. Y nos parece importante que la gente escuche Radio Independencia. Por eso, en esta cálida mañana queremos llevarles a ustedes, a sus hogares, las últimas noticias, lo que acontece en el país en las últimas horas. Dos hechos de importancia para ustedes. Desde el pasado 20 de enero, miles de campesinos e indígenas, afrodescendientes y organizaciones sociales en general vienen exigiendo el cese bilateral al fuego en el marco de los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Movilizaciones pacíficas, actos culturales y musicales se han realizado a lo largo y ancho del país, solicitando voluntad política del gobierno colombiano ante el pedido de los habitantes del sector rural, quienes con más rigor han sentido la escalada del conflicto político, social y armado. Atención. Se invita a todas y todos los colombianos al lanzamiento de las constituyentes por la paz con justicia social. Continúen con Radio Independencia, este espacio radial de las organizaciones y comunidades colombianas. Nos vamos entonces con algo de música. Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente del frío, el mello, el vejano, el amor, en los tiempos del poder, a mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. ¡A la lone, lene, lene! ¡A la lone, lene! Cuando dieron la orden de lanzar la caballería, dimos la orden de prender antorchas, y con antorchas y con caucheras, desterramos a la caballería, que le tocó salir en retirada, porque no fueron capaces de terminar con el barrio Policarpa. Posteriormente, entonces dieron la orden de meter los escuderos y lanzar los gases lagrimógenos, lo que no sabían que estábamos preparados para defendernos de los gases lagrimógenos. Y entonces, con trapos, con alcohol y con vinagre, nos cubríamos la nariz y la boca y devolvíamos la bomba de gas las devolvíamos contra nuestros agresores, que también entonces llevaron de su propia medicina y tuvieron también que salir a recibir el aire fuera del barrio Policarpa, porque estaba viciado con los gases que ellos mismos nos habían lanzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!